que sé que tenemos poco tiempo, pero una gran oportunidad, un sueño hecho realidad y la oportunidad de ayudar a muchas personas. Mi nombre es Tatiana Cabeza, tengo 30 años, conocí este negocio hace 6 años y medio, tenía 24 años, tú la puedes ir cambiando, por favor. Cuando entré a este negocio era estudiante, dependía de mi familia, no tenía dinero. Me acuerdo que la primera vez que fui a escuchar la oportunidad tenía 10 mil pesos en mi bolsillo, pero me llevaron obligada, así que si alguno de ustedes que esté por aquí invitado está obligado, tranquilos y agradezcan a la persona que los invitó porque a mí me llevaron obligada y hoy en día estoy agradecida con Karen que fue la que me presentó el negocio. Y cuando yo llegué a la reunión yo me enamoré de las tecnologías y hablo de esto porque a veces tenemos que entender cómo llegar a las personas y cómo saber por dónde poder mostrarles la oportunidad y eso fue lo que me impactó. Realmente yo el negocio no lo quería porque yo era una estudiante, no había terminado mi carrera, mi mejor amiga ya había terminado su carrera, era una profesional en ingeniería y yo decía, o sea, somos dos carreras diferentes, no entiendo por qué me invitas a una reunión como esta. No creía en estas compañías, pero el producto me enamoró. Soy deportista de alto rendimiento, la menor de cinco hermanos y pues eso me motivó. Pero escuché una historia de éxito como ustedes hoy están escuchando nuestra historia y eso fue lo que tocó mi corazón. Una mujer con hija, con deudas, con problemas, con mil cosas que tenía Angélica Casadiegos ese día que la escuché. Y yo dije, si esa mujer con tantos problemas logra ser diamante azul y llegar a tener un equipo maravilloso y a transformar su vida, ¿por qué yo no? Si yo no tengo ni deuda, ni hijos, ni tantas responsabilidades como ella en ese momento. Me fui para mi casa, los primeros robadores de sueños, ellos que son mi porqué, me dijeron, no, usted tiene que terminar su carrera, ¿cómo así que vender cremas, que vender máquinas? No, 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 Tatiana. Nadie me apoyó en mi casa, pero yo, obviamente, la mano de Dios que me empujó a tomar la decisión, dije, tengo que hacer este proyecto, no importa. Pasé por encima de toda mi familia, conseguí el dinero prestado. Me demoré 24 horas consiguiendo el dinero porque yo sentía que un día era perdido, porque yo sentía que un día ya le iban a hablar a todas las personas cercanas mío y por eso yo dije, lo voy a hacer. Empecé, como todos, con muchos miedos, con muchas inseguridades, pero les digo algo. Cuando tú entiendes la visión del proyecto, yo nunca pensé que hoy en día íbamos a tener pandemia y que todo esto que yo hace seis años y medio, que me hablaban de plataformas, de economía geek, de e-commerce, iba a pasar hoy en día así de fuerte como la estamos viendo. Entonces, esa fue la visión que yo tuve sin saber que iba a pasar esto y empecé. Ellos fueron mi motivación. Mis papás tienen una empresa, una empresa, pues tenían una empresa, 45 años, no había libertad financiera, había muchas enfermedades, muchas deudas. Mi papá sufría de alcoholismo. Llevaba muchos años con ese tema, alcoholismo fuerte que lo llevó un poco a la depresión. Era un problema bastante agresivo en casa, no que él fuera agresivo, sino que era bastante fuerte el tema como nos tocaba a nosotros de verlo así, de saber que podía darle una cirrosis, que podía enfermarse, que podía cualquier situación podía pasarle. Y mi sueño más grande era que ellos dejaran de trabajar, que ellos pudieran descansar, que ellos pudieran disfrutar. Y yo sabía que con algo me iba a encontrar para poder ayudarles y esa fue mi motivación. Todos los días me levantaba así, me dijeran no, 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 no quiero. Se burlaban de mí, me criticaban. Ellos cuando salían a trabajar me motivaban porque yo decía, yo no puedo seguir pensando que yo tan joven acá en la cama, esperando y escuchando tantos no y pensando que esto no es lo mío. Y ellos salieron a trabajar y por ellos fue que me motivé a trabajar muy fuerte. Recuperé la inversión, empecé a ganar viajes, empecé a tener grandes reconocimientos, pero algo importante fue que perdí los miedos. Yo sufría de temor, de pánico. Yo estudié comunicación social y nunca me presenté al frente a hacer una exposición. Y ahora he tenido más de 7 mil personas en público contando mi historia, inspirando y eso es lo más lindo porque Nuskin descubre la mejor versión de ti. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Esto es parte de mi equipo, tengo equipo en muchos lugares del mundo. Adicional a eso, empecé a convertirme en una líder, empecé a pegarme al sistema, a escuchar a todos los líderes. Pati Acosta, que la admiro demasiado, Andrés, Cata, Angeli Carrera, muchos líderes increíbles porque eso es parte de nuestro crecimiento. Ver las historias, ver las experiencias, aprender de ellos y además hacer las cosas como se deben hacer, la duplicación. Y eso fue lo que yo hice y yo decía, tengo que ser el mejor líder de mi equipo. Por eso yo le digo a la gente, yo le digo a mi equipo, ¿tú qué equipo quieres tener en tu equipo? Sé ese líder que quieres tener en tu equipo. Y eso es lo que yo me metí en mi cabeza y empecé a ser esa líder, a estudiar, a capacitarme, pero a tomar acción. He tenido más de 10 viajes de éxito. He conocido Alaska, Hawaii, Sudáfrica. He tenido la oportunidad de viajar con toda mi familia, pero nunca llevaba a mi papá. Fueron cinco años que fue bastante difícil la situación porque yo le transformé la vida a muchas personas. Y tengo que contar esto porque a veces pensamos que Tatiana tiene una vida perfecta o que Patty tiene una vida perfecta porque ya son timelis, pero para nosotros llegar a donde estábamos tuvimos bastantes olas, bastantes desafíos, bastantes retos. Y créanme que yo después de llegar a la casa y de pronto ver a mi papá tomado, pues mi mamá triste, porque cómo hacemos para ayudar a tu papá, qué hacemos. Y yo llegaba con una sonrisa y decía tranquila, tengo fe, todo se va a mejorar, mi papá se va a sanar y se va a recuperar porque además eso era lo que me motivaba para salir a contar la historia, para salir con una sonrisa. Yo no me llevaba el problema a una presentación de negocio. Yo no me llevaba el problema a una persona que le quería contar de esto. Yo me llevaba la superación, las ganas, el empoderamiento, todo lo que yo visualizaba en este proyecto para que mi papá y mi familia estuviera bien. A los tres años que me convertí en diamante azul, mis papás pudieron cerrar la empresa y empezaron a descansar y a disfrutar de todo lo que yo estaba viviendo con esta compañía. Les empecé a retribuir todo lo que ellos hicieron por mí. Y yo con ganas de que toda mi familia entrara al negocio, no fue fácil. A mi hermano lo llevé a dos viajes de éxito. No, no creyó. Yo soy empresario. Yo soy administrador. ¿Cómo se te ocurre? A este chico que ven aquí, que era mi mejor amigo. Lo metí al negocio y nada y tampoco porque su empresa, su empresa que ya les va a contar. Pero yo seguía. A mí no me importaba. Yo decía en algún momento van a tomar la decisión. Y les cuento que mi hermano, después de ver que mis papás ya estaban descansando, disfrutando y que yo les estaba dando la vida que se merecen apenas con 27 años que tenía, pues tomó la decisión de hacer este negocio y la tomó de toda. O sea, dijo, renuncio a mis trabajos. Ya no más quiero hacer esto contigo. Mi hermano me lleva nueve años. Y pues les cuento que mi hermano ahora se ha convertido en un hombre maravilloso. Es más, hoy estábamos cumpliendo un sueño de él. Un sueño que de verdad me dan ganas de llorar, de ver su emoción. Se acaba de comprar un BMW último modelo 2021. Un sueño, yo sé que de pronto dicen, pero un carro. Sí, pues es un sueño que muchos tenemos. Y mi hermano acaba de hacerlo de trabajo fuerte porque lleva dos años ya en el negocio, ya es diamante de la compañía, construyendo un equipo maravilloso. Y pues qué rico poder saber que la familia hace parte de nuestro proyecto. Y además de esto me encanta hablar mucho de mi hermano porque mi mejor amigo en ese momento no quería hacer el negocio, no lo hizo bien y seguía con su cuento de sus empresas y de todo lo demás. Entonces, cuando un día toma la decisión de hacerlo, entra con mi hermano que ya les va a contar. Entonces mi hermano trajo a mi mejor amigo al negocio y al esposo y al papá de mi hija, que este fue otro sueño que yo quería. Aquí lo ven, mi otro por qué, mi otra motivación. Hace un año yo me sentía feliz, me sentía plena. Una diamante azul porque todavía no había llegado al Timelit, con muchas cosas superadas en mi vida, de pronto económicas, de superación, ayudando a muchas personas, con un equipo increíble porque tengo equipos, líderes maravillosos y son mi familia y me encanta ver su crecimiento. Pero obviamente faltaba algo importante en mi vida, una persona que además fuera mi guía y mi confidente en este negocio. Yo quería a alguien que también tuviera la misma pasión por ese negocio. Y si usted viene a sus esposos o a sus esposas que lo hagan, tampoco lo necesitan. Pero yo lo quería ya porque yo ya llevaba muchos años sola y dedicada al negocio. Y llega José, me pide matrimonio en Irlanda, eso tampoco sucede. Pues resultábamos embarazados con una princesa que ya tiene cinco meses. Y muestro esta foto de Irlanda porque yo nunca había podido llevar a mi papá a ningún viaje. Mi papá se recuperó, ya les voy a contar un poco de eso. Y mi papá no había podido ir a ninguno de los viajes porque realmente no tenía su mente bien concentrada para poder estar. Y aquí en este viaje mi hermano se lo gana, lleva a mi mamá, yo me lo gano, llevo a mi papá. José se lo gana, lleva a mi suegra y toda la familia en el negocio. Karen también que es mi mejor amiga y parte del equipo. Pero lo más lindo es que esta compañía te hace cumplir sueños. Vale la pena soñar y visualizar y aquí está mi testimonio. Mi papá en el viaje, aquí en esta foto, y yo sé que muchos me vieron en una cumbre que tuvimos en septiembre en Bogotá. Primero en marzo, en marzo de ese año de 2019. Yo me paré en el escenario y dije, muy pronto me van a ver en el escenario con mi mamá, con mi familia, con mi papá sano. Porque en marzo todavía mi papá tomaba alcohol. Yo estaba saliendo con José, pero todavía no había pasado nada. Ya les vamos a contar nuestra historia. Pero yo me paré y dije, y voy a ser mamá, voy a tener a mi esposo, mi mejor amiga, mi papá y a toda mi familia sana. Y adivinen qué pasó en septiembre de ese mismo año. Ahí está la foto. Yo estaba embarazada, estaba con mi esposo, mi papá ya llevaba tres meses sin tomar. Y les cuento, ya lleva más de un año, año y tres meses sin tomarse una, un trago. Trabajo, superado, fe, Dios y completamente sano. Y obviamente el hecho de trabajar y visualizar y esa fuerza mental que te ayuda a cumplir eso. Y obviamente haciendo el negocio con José, que era lo que yo tanto había soñado. Y pues eso es un poquito de mi historia. Aquí nos ven, mi pequeña la queríamos tener, pero se quedó dormida. Una chica Nuskin, yo creo que la primera palabra que va a decir es Nuskin. Y gracias a Dios porque ahora trabajamos 24-7 juntos, dedicados a ella. No nos hemos perdido ni un instante. Entonces ahora quiero que José cuente un poquito de su historia rápidamente y luego contamos a nosotros. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Vargas. Yo no me imagino a Tatiana hace seis años sin hablar, que le diera pena hablar. Ya me tocó mi turno a mí, gracias amor. Bueno, eso que ustedes vieron ahorita de Tatiana, hombre, suena bonito, ¿no? Pero básicamente ustedes se dan ahorita al frente a la persona más incrédula de Nuskin porque mientras ella vivía todo ese proceso, yo me burlaba de ella como amigo. Yo decía, no, eso no funciona. Y aquí les voy a contar un poquito de mí. Mi nombre es José Luis Vargas, tengo 33 años, empresario de la ciudad de Bucaramanga. Tenía, tenía, ya lo que tenía porque ya en estos momentos, hace una semana, terminé de cerrar mis empresas. Terminé de cerrar dos gimnasios. Soy actor, fui modelo, publicista. Bueno, estudié muchas cosas. En la vida, pero lo más grande que yo hice fue haber montado esa empresa. Y eso fue hace seis años. Mi porqué más grande, definitivamente, aparte de esta familia, es mi hogar. Mis padres, mis hermanas, que los amo profundamente. Y vean lo que pasó cuando yo monté urbano hace seis años. Llega hasta mi mujer y me dice, José, te tengo el negocio de la vida. Y yo le dije, a ver, un momentico, yo soy ese empresario. Yo no me voy a poner a vender crema, a limpiar caras. ¿Qué le pasa a Tatiana? No ve mi éxito. Yo tengo dos gimnasios. Yo no voy a hacer eso. Igual le hice caso como dos años después. Y entré. Entré a Nusky, pero no hice absolutamente nada. Le compré unas máquinas a Tatiana. Una maquinita, le decía yo. Y no hice nada. Esa es la verdad. No hice nada. Y salí de pelea con ella. Porque aquí es lo más fácil cuando a uno le funciona las cosas. Culpar a alguien, ¿no? Y empecé a culparla a ella. Le decía que a ella le iba bien en el negocio porque ella era una mujer linda. Y que por eso todos los hombres le compraban a ella. Pero que a mí no me iba bien. Que esos viajes que ella se ganaba, básicamente, yo creo que se los regalaban. O quién sabe quién se los compraba. O que a ella le tocaba pagárselos. Entonces, resultamos discutiendo los dos. Pero hace un año y medio, les quiero decir. Hace año y medio tomé la decisión de ser parte de Nusky. No porque quisiera. Esa es la realidad. Sino porque vi el éxito de ella. Porque hace año y medio entré en quiebra con la compañía. Porque voy a montar una empresa muy grande. Voy al cumpleaños de ella. Y veo cómo mucha gente estaba haciendo Nusky. Y decido iniciar esta carrera de éxito. No lo hice con ella. Pero cuando yo le dije a ella, Tati, quiero hacer Nusky. ¿Sabes cuál fue la respuesta de ella? Lo que pasa es que... Momento, momento. Me dijo que no. Me dijo que no. Porque ya me conocía. Porque sabía que ya habíamos discutido una vez. Ya habíamos peleado una vez. Y me dijo, trabaja con mi hermano. Y eso fue lo que yo hice. Empecé a trabajar con Daniel súper duro. Me enamoré de Nusky. ¿Por qué me enamoré de Nusky? Le voy a decir la verdad. Porque me di cuenta que mi plan B me empezó a generar más ingresos que mi plan A. Porque me di cuenta que yo acá no tenía... No pagaba riendo. No pagaba empleados. No pagaba servicios. Porque me di cuenta que lo único que yo tenía que hacer era trabajar. Y que absolutamente esto iba a ser para mí. Porque solamente invertí una vez. Porque sabía que tenía que invertir. Y no tenía que volver a invertir más. Porque no sabía que tenía que invertir en maquinaria, en envíos, en proveedores. En absolutamente nada. Y fue lo que hice. Empezar a construir. Empezar a construir un equipo. Empezar a generar una creencia en mí. Porque para que uno le vaya bien en esto, primero tienes que creer en uno. ¿Sí? Si tú crees que lo puedes hacer, realmente tu equipo lo va a poder hacer. Y lo que decía Tatorita, ustedes trabajarían con un líder como ustedes. Es lo que yo le digo a todo el mundo. Si no, hombre, cambien eso porque yo tuve que cambiar. Mi ego lo tuve que cambiar. Mis miedos los tuve que cambiar. Porque yo quería sabérmelas todas. Tuve que desaprender para aprender. Y ella se dio cuenta de que yo empecé a enamorarme 100% de este negocio. Y ella fue la que me echó loco a mí. Esa es una realidad. No me entiendes. Y ahí fue donde empezamos a tener esa química tan bonita. ¿Por qué? Porque estábamos alineados haciendo lo mismo. Y esa amistad trascendió. ¿Sí? Y no trascendió por nosotros dos. Trascendió porque Dios nos tenía preparado algo hermosísimo. Y era no solamente un negocio. ¿Sí? Nusky no solamente nos ha dado dinero a nosotros. No. Nos dio un hogar. A mí Nusky me dio un hogar. Me dio una esposa. Me dio una hija. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque he trabajado por eso. Porque estamos trabajando por eso. Y aquí es donde nos vemos. Nosotros no ponemos estas fotos para presumir y decir, háganle el negocio y vean, están en París. No. Se lo decimos porque uno a veces es muy tacaño con los sueños de uno. Porque uno a veces no piensa en grande. ¿Sí? Porque uno se conforma con lo que tiene. Ah. Si tú sientes que tú estás bien en estos momentos, estás en una zona de confort. Increíble. Porque tú puedes ir por más. Mira la sonrisa de mi mamá en París. Mi mamá es una señora de pueblo. Nosotros somos unos pelados de pueblo. ¿Sí? De campo. Y verla a ella ahí con una sonrisa me hizo dar cuenta que este negocio no solamente me iba a hacer cumplir mis sueños, sino lo de mi familia también. Hoy gozo de trabajar al lado. Ustedes no saben qué es vivir con una timelit. O los que saben, saben que es muy duro. Porque uno dice, no, ya son timelits. Ya lo lograron absolutamente todo. Mentira. Es cuando más trabajan. Es cuando más ellos tienen que dar ejemplos. Es como si uno es un papá y a los 18 años, ya mis hijos cumplieron 18 años, entonces dejo de ser ejemplo para mis hijos. No, al contrario. Debo ser un mejor ejemplo. Todos los días me enseña a trabajar mucho más duro. Todos los días trabajo más duro. ¿Por qué? Porque tenemos sueños gigantes. Alguien que está acá, a quien admiro y quiero demasiado, que es Patti, dijo, sueños locos generan ingresos locos. Y eso fue lo que yo hice de ese día. Empecé a soñar con esa mujer. Pero sin saberlo, nosotros estábamos como ahí, ¿no? Sabíamos que la había nos tenido que preparado. Éramos los mejores amigos. Nos contábamos absolutamente todo. Nos encontrábamos en aeropuertos. Ella iba a mi gimnasio. Y a todos los otros, mi gimnasio, porque no iba solamente a mi. Pero iba a todos, ¿sí? Y tanto así, que en el año 2016 resultamos de pelea. Por Nuskin. Por Nuskin. Porque él no quería hacer el negocio. Y yo lo veía con un potencial tan grande que yo decía, José, o sea, hazlo. Yo soy tu amiga. Quiero lo mejor para ti. Y terminamos de pelea. No nos hablábamos. Pero otra vez Dios y el destino nos unió, que nos dieron la oportunidad de participar a los dos. En el desafío superhumanos. Y ahí nos volvimos a unir. Ahí nos volvimos a hablar. Ahí nos volvimos a apoyar. Porque obviamente vivimos desafíos mucho más fuertes. Y obviamente yo le conté toda mi experiencia. Porque cuando yo ya fui al desafío, ya era diamante azul de la compañía. Y cuando llegamos del desafío, pues yo empecé a ver a José superando muchas cosas que estaba viviendo con su empresa. Y como empecé a entrenar con él, porque nosotros tenemos mismas pasiones. Nosotros realmente tenemos una vida saludable. Le nos gusta todo el tema de belleza y salud. Cuando él empieza a hacer el negocio tan fuerte, es donde yo siempre soñaba con un hombre así, deportista, un hombre de Dios, un hombre familiar. Y que además hiciera el negocio bien. Y ya José lo estaba haciendo bien. Ya se había ganado su viaje. Ya todo lo que él estaba viviendo. Y pues realmente ahí fue donde nos unimos. Este proyecto yo sí se lo digo a Dios. A Minuskin me dio esposo y me dio una hija maravillosa. Y fue el hecho de soñar. El hecho de decir yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Y yo siempre soñaba con que ser Timelit, tener una hija y poder tener libertad financiera. Porque lo puedo decir. Él está construyendo lo suyo. Pero realmente nosotros tenemos libertad de poder estar en casa 24-7. No nos perdemos nada con nuestra hija. Hacemos presentaciones todo el tiempo porque estamos también trabajando. Estamos inspirando a muchas personas que esto es real, que esto es posible. Y pues lastimosamente estamos viviendo en una pandemia. Estamos viviendo un tema bastante fuerte. Y ahí nos dimos cuenta que esto era el mejor proyecto de nuestras vidas. Una plataforma, belleza y salud. Trabajar desde casa. Y ya lo teníamos en nuestras manos. Y tengo la más grande experiencia. José acabo de cerrar su gimnasio. Cuéntales tu experiencia. No, básicamente lo que les digo es eso. Uno realmente se aferra mucho a lo que uno realmente tiene que soltar. Y esa es la realidad. Uno como empresario cree que los problemas de dinero se solucionan con más dinero. Entonces uno vive tapando huecos. Saco de aquí para atacar acá. Saco de aquí para pagar acá. Y esta pandemia a mí como empresario me hizo dar cuenta que tenía ya que cerrar esa empresa. Así que me dio cosas maravillosas porque no puedo negar que fueron siete años maravillosos. Pero que tenía que darme cuenta qué era lo que yo estaba haciendo acá en Nuskin. Hoy en día estamos 100% entregados a este negocio. Tati ya lleva muchísimos años. Yo llevo un año. Pero un año en el que les puedo decir algo y es que no hay una mejor opción que esta. Las que hay que dejar ese orgullo a un lado porque básicamente es ese orgullo, es ese ego que no nos permite avanzar. Y nada, básicamente quiero decirles que nos vemos viajando por el mundo, inspirando a muchas personas, dejando huella, seguir ayudando a los niños de Nures the Children, que es lo que más nos llena el corazón. Y pues obviamente a que muchas personas vengan y escuchen esta oportunidad y transformen sus vidas como han sido transformadas nuestras vidas. Les digo algo ya para terminar y algo maravilloso es un empresario hoy en día está pasando situaciones difíciles y tengo la experiencia. Un empleado está a la deriva de si lo van a sacar o no porque el empresario también está eliminando personas porque ya necesitan tener plataformas, porque ya necesitan... Hay recorte de personal. Y aparte que pues obviamente no tienen el dinero ahorita suficiente para tener tantas personas en su empresa y pues tú también tienes que darte cuenta que estás ahí. Entonces es la oportunidad de tu vida que uno no pierde nada. Uno acá pierde arrugas y celulitis. Acá uno gana de todo. Familia, amigos, empoderamiento, dinero, viajes, libertad. Hay muchas personas que yo solo las veo en los viajes de éxito y eso vale la pena. Cuando uno va a un viaje y uno le dice, bueno, Pati, nos vemos en el siguiente viaje. Maravilloso. Este negocio nos permite soñar. Ahorita toda mi familia está haciendo Nuskin. Toda mi familia vive de Nuskin. Toda mi familia. Yo era la menor y ahora toda mi familia... ...esa oportunidad. Es decir, absolutamente hay que perder. Se lo dice la persona, yo creo que más incrédula de este negocio. No tienen absolutamente nada que perder y no saben absolutamente todo lo que pueden ganar. ¿Vale? Escríbanle a la persona que los invitó. De verdad, no dejen pasar más días. Sean así. Aquí uno se puede arriesgar porque realmente no pierdes nada. Y es la oportunidad de que transformes tu vida y que seas tú el que estés contando tu historia. Porque todos tenemos una historia hermosa. Porque todos tenemos grandes potenciales. Porque todos tenemos grandes talentos. Yo me sentía fracasada. Yo jamás pensé tener... Puedo decirlo éxito, pero... Pero... A veces suena muy feo, pero realmente es éxito. O sea, no soy la mujer perfecta y creo que todos los líderes no somos perfectos. Pero el hecho de haber creado una historia, de haber logrado tantas cosas, nos genera esa paz y ese entusiasmo de que lo logramos, lo hicimos y vamos por más. Y créanme que uno si sigue hablando y si sigue inspirando es porque queremos ver a muchos más aquí. Ver muchas historias nuevas aquí. Ver muchas personas construir sus sueños. Y pues eso era nuestra historia. Y a los que ya lo están haciendo, no se rindan. Sigan, sigan. Así les digan que no hay muchos robadores de sueños, pero aferrense. Este negocio tiene que iniciar por el final. ¿Cuál es el final? El por qué. El por qué. Ese es el por qué de nosotros, nuestra hija, viajar por el mundo, inspirar a muchas personas, dejar una huella. Una huella increíble. Y recuerden siempre algo y yo le digo a todo el mundo. Rendirse jamás será una opción. Nunca será una opción. ¿Vale? Gracias por la invitación. Mi Pati, Cata. ¡Guau, chico! ¡Chao, Tati y José! Son un hit. Besos. Nos han emocionado. Ustedes acaban de escuchar al siguiente Tinel y José, como se dieron cuenta. O sea, ya me lo puse en la cabeza. Ya también va a estar en Londres con su mamá. Ya, mi José, te voy a poner ahí la meta. Mejor que estos dos meses vamos por eso. De verdad que me han hecho llorar, me han hecho reír. Y esto es lo más lindo de este negocio. De verdad poder ver que no solo Nuskin ha cambiado nuestras vidas, sino la vida de muchísimas personas. No se imagina la alegría que me da que estén juntos, como ustedes dijeron, formando este hogar con esa hija hermosa. Y que esa hija mejor que tiene un futuro ya asegurado. Y de verdad, gracias por estar cambiando tantas vidas. Sé que Catalina se siente súper orgullosa. Son parte de su equipo. Felicitaciones también a Catalina por estar ya calificando a Tinel y Tatiana, José, lo que está pasando. Y toda la gente que está aquí, más de 550 personas. De verdad, vamos a cerrar muchísimos nuevos Tinel este mes. Y eso me tiene a mí, la verdad, saltando de felicidad. Así que, felicitaciones. Y esta también puede ser tu oportunidad de cambiar tu historia, como alguna vez alguien me dijo. De hacer una raya en la arena y decir, wow. Sí, lastimosamente para muchas personas ha sido un momento muy duro. Nosotros tenemos que hacer de esto una oportunidad. Así que... Así que... ¡Gracias!